¡Habla jugador! ¡Habla jugadora! ¡Ya empezó Tocapé! Alistándose para ver jugar a nuestra selección, pues acá tenemos el tutorial para tocar el intro de Perú Campeón. Aprende con nosotros a meterle el recuteco a esta canción con este genial intro. El tutorial es muy fácil de aprender, sobre todo si practicas a diario la del Spiderman. Así que saca tu guitarra, anda a comprar un Honk Echela que acá empezamos. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Y ya está. Te dije que era un rapidín nomás como los que te gustan. Ahora ya podrás armar la jarana mientras hace las previas para el partido. Y por qué no, para celebrar también un triunfo de nuestra blanquirroja. Aprende también la guitarra con sus acordes para completar la canción. Acá tenemos el tutorial y también el video demo para practicarla de corrido. Ya sabes jugador, ya sabes jugadoraza que no te queda otra más que suscribirte a nuestro canal. No te pierdas de lo mejor de nuestra música peruana aquí en Toca P. Deja tu comentario, tu like, un chancay o el número de tu hermana que me han dicho que juega su pelota bien bacán. ¡Apoya a la selección! Esto fue Toca P. Muchas gracias por vernos y ¡Arriba Perú!